Un desquiciado que no se detiene ante nada. La ciudad de Washington se convertirá en un montón de cenizas. Y un héroe. ¿Cuál es el plan? Lo invento en el transcurso. Dispuesto a cualquier cosa. ¡Maldición MacGruber! Voy a salvar a Google. Clásico MacGruber. MacGruber, sin cortes comerciales. Miércoles 22, on DirecTV.